Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por lo que en este momento ya se encuentran en línea. Solicito por favor que me confirmen si me pueden escuchar claramente y si pueden visualizar pantalla. En unos momentos estaremos dando inicio a este seminario. Vamos entonces a iniciar con este seminario de capacitación de MicroTIC. Como ustedes saben, este va a ser no solamente presentación, sino que también va a ser curso, debido a que muchos me indicaban de que, y que bueno, para a todos le doy la más cordial bienvenida a esta capacitación virtual, en donde estaremos explicando diferentes conceptos sobre lo que son los estándares POE. Así que, muchas gracias para los que se encuentran en este momento y se acaban de reunir, acaban de entrar a este seminario. Le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos de MicroTIC, con MacroTICs. Y antes de iniciar, me gustaría hacer una breve presentación de mi trayectoria y cómo esto les puede nutrir y acompañar en este seminario y para los siguientes. Actualmente trabajo con MacroTICs SaaS, como especialista de productos. También soy trainer oficial de MicroTIC para Colombia y también para Latinoamérica. Llevo cerca de 10 años trabajando con las soluciones de MicroTIC. Como trainer, llevo ya cuatro o cinco años, voy ya para cinco años como trainer oficial de MicroTIC, realizando también capacitaciones, eventos académicos, en este tipo de soluciones. Y, digamos que, pues, la parte académica es una de las cosas que más me apasiona, compartir conocimiento. Para los que conocen el canal de YouTube de MacroTICs, pueden conocer diferentes contenidos que tenemos dentro de este canal en donde compartimos, pues, información de cómo pueden usar este tipo de soluciones y cómo las pueden configurar de una manera más sencilla y rápida. Para este año también se acerca un evento muy importante, que es el AndinaLink 2023. En este año voy a participar en esta feria, en la parte académica, los cursos que ofrece AndinaLink. Y voy a dar un curso sobre implementación de IPv6 para lo que son los ISPs. De pronto, los que se encuentran han escuchado muchos cursos de IPv6, pero lo que tiene diferente este curso es que no vamos a hablar tanto de esa parte teórica que muchas veces encontramos en toda parte de IPv6, sino que vamos a ir en concreto en qué es lo que ustedes deben de tener para hacer una implementación IPv6, las buenas prácticas para que no tengan errores, cómo configurar el ancho de banda para que no quede duplicado, porque esta es una de las cosas que muchas veces no les dicen del IPv6. Lo que es IPv4 es una cosa, IPv6 es otra. Así que muchos ISPs han notado que tienen toda su red administrada correctamente para lo que es IPv4, pero IPv6 va y viene como fluya. Así que los usuarios detectan que en IPv6 pueden tomar todo el ancho de banda que deseen y pueden entonces utilizar más ancho de banda de lo que se tiene planeado. Entonces, ese tipo de cosas que generalmente no se ven, eso es lo que estaremos explicando y cómo se puede hacer en los diferentes escenarios de ISP. Ya sea que usted sea un ISP que tiene ASDN, si compra un pool de direcciones con la LATNIC, como el ISP que no ha hecho todavía este proceso y simplemente tiene un proveedor que le da un canal de internet. Entonces, también se podría hacer, pero vamos a explicar entonces qué es lo que debe tener en cuenta, cómo cambiaría el diseño entonces de esa red de ISP y cómo lo pueden implementar. Entonces, así que para los que actualmente se encuentran, los invito a que nos acompañen en Andina Link. Estaremos allí con este tipo de eventos. También vamos a hablar sobre soluciones Wi-Fi 6 y también para el siguiente nivel de las redes POM. Muchos están trabajando aquí en Colombia y POM, pero hay un nuevo nivel que es el XGS POM. Entonces, para que lo conozcamos y sepamos si estamos listos para avanzar al siguiente nivel y si queremos avanzar, pues que es lo que debemos de tener en cuenta para pasar a esa nueva tecnología. Por aquí estaba viendo algunos comentarios sobre el tema del audio. Verifiquen de que en su dispositivo tengan el audio correctamente porque varios me indican de que se encuentra funcionando de manera correcta. Así que, bueno, continuamos. La parte de la capacitación, eventos académicos, ferias, en diferentes eventos de este tipo me pueden encontrar. También tenemos un canal de YouTube de MacroTix en donde ustedes van a poder encontrar más adelante la grabación para los que ya han realizado estos cursos online. Pueden saber de que el video va a quedar almacenado, pero no se va a almacenar inmediatamente, posiblemente una semana o dos semanas después. Entonces, la idea es darle prioridad a los que han separado este espacio para realizar el curso. Entonces, la idea es que ustedes se encuentren aquí en línea. Si tienen dudas, las puedan resolver aquí. La idea es que esto no sea simplemente que me escuchen, sino que sea interactivo. Las dudas que se les vaya presentando, pues las vamos aquí resolviendo en conjunto. También voy a presentar nuestra empresa. MacroTix SaaS cuenta con presencia en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Y también nuestra última sede, Barranquilla. Somos distribuidores oficiales de Microtix, el principal distribuidor para Colombia, con el mejor inventario, los mejores precios. Contamos con garantía y soporte directo a través de nuestras líneas de atención por personal especializado. Contamos con servicios, certificaciones, capacitaciones. Realizamos también servicios de consultoría, configuración. Nuestra distribución es a nivel nacional. Enviamos a cualquier lugar del país. Contamos con el mejor stock de Colombia. Una página de e-commerce donde también pueden realizar compras en línea y realizar su autogestión. Y en esta página también pueden encontrar ofertas y promociones. Entonces los invito a que nos sigan en nuestra página y también para el día de mañana, que es 28 de febrero, vamos a estar cerrando mes. Así que es posible que encuentren ofertas, descuentos en diferentes productos. Así que si ustedes tienen planeado realizar algunas compras, los invito a que mañana estén pendientes en nuestros diferentes canales o líneas de atención para conocer los diferentes precios que vamos a ofrecer. Ya para finalizar esta breve introducción, entonces vamos a estar viendo el contenido que vamos a tener para el día de hoy. Estaremos viendo entonces conceptos del suministro eléctrico con corriente directa. Estaremos viendo entonces el inyector POE individual. Vamos a estar analizando también diferencias entre los tipos de POE. Vamos a encontrar lo que es el POE pasivo, los diferentes estándares de POE activo, usos, casos, escenarios, cómo sacar un presupuesto POE para los que utilizan, por ejemplo, Switch POE. Entonces, qué switch es el más indicado para el escenario donde voy a hacer esta implementación y cómo administramos entonces esa configuración de POE en nuestros dispositivos. Así que, bueno, sin nada que más agregar, vamos a comenzar. Entonces, aquí veo que todos me indican de que está todo bien. Correcto, listo. Así que vamos a hacer una breve introducción a lo que es el mundo Microsoft y para los que de pronto no conocen. Entonces, MicroTik inicia pues con el desarrollo de software. Su software, el principal software que es RouterOS viene ya preinstalado en los diferentes dispositivos de MicroTik. Si ustedes compran un switch de MicroTik o un router de MicroTik, ese sistema que es el corazón de todas estas soluciones, pues es el sistema operativo y se llama RouterOS. Pero MicroTik también da la opción de que ustedes lo puedan instalar en un PC. Si yo tengo un PC que tiene varias interfaces Ethernet o interfaces inalámbricas, yo le puedo instalar ese software. Está en la página. Simplemente me dirijo a la página, descargo el software, lo instalo y convierto ese PC en un router. Eso sí, tengo que descargar la licencia, perdón, adquirir la licencia para que funcionen todas sus características, funcionen al 100%. Se puede instalar en máquinas físicas como también en máquinas virtuales. Eso me permite tener entonces esa solución también en estos dos escenarios si yo no deseo adquirir de pronto una máquina física. Pero digamos que el dispositivo físico, lo que son los routers, access point, entre otros, pues ya digamos que viene un diseño de fábrica con todos los, por decirlo así, interfaces, características, más indicadas para que este software pueda hacer su función. Esas funciones pueden ser inalámbricas. Actualmente Microtech ya soporta el estándar AX o lo que se denomina Wi-Fi 6. Nos permite hacer firewall personalizado, así que cuenta con firewall. Podemos hacer configuraciones de reglas para bloquear tráfico, permitir tráfico. Una de las configuraciones más, digamos, buscadas o deseadas en Microtech es la limitación de ancho de banda. Podemos hacer también diferentes túneles VPN. Ya con la nueva versión del sistema operativo router O7 se han integrado entonces lo que viene a ser los túneles o VPNs wire wire o zero tire, que son, digamos, VPNs de última generación, que actualmente con router O6 no se estaban todavía, pues, trabajando al 100%. Ya las podemos utilizar con la versión de router O7. Recuerden que todos los dispositivos Microtech tienen actualizaciones indefinidas, así que, por más viejo que tenga el dispositivo, puede usted migrar a lo que es el router O7, puede hacer su actualización. Eso sí, pues, digamos que para los modelos más pequeños como una RB941, RB931, que son los modelos más compactos, pues, actualmente no recomiendo tanto hacer esa actualización, ya que por ser dispositivos tan pequeños, tan compactos, con características de hardware muy reducidas, pues, de pronto se puede volver un poco lento el dispositivo. Para ya modelos más grandes como RB750, 2011, 3011, entre otros, pues, puede funcionar perfectamente. Así que encontramos una gran variedad de túneles VPN, como LSTP, L2TP, SSTP, OpenVPN, y, como les había mencionado, las nuevas generaciones de túneles, por ejemplo, WireWare o ZeroTire. Los dispositivos Microtech también soportan HostPod, así que para crear portales cautivos para redes Wi-Fi públicas o proyectos de Wi-Fi público en donde requieren generalmente este tipo de portales, se puede implementar. Es totalmente abierto a que ustedes puedan modificar ese portal a su gusto, eso sí, con los conocimientos de programación adecuados. Y pueden hacer este tipo de portales para este tipo de soluciones. Soporta VLAN. En la versión RouterOS 7 ya está soportando lo que es el XVLAN. El rutamiento dinámico, VGP, USPF, y S, entre otros. Entonces, vemos que tenemos una solución bastante robusta, soluciones de gateway para redes LORA-WAM y diferentes accesorios como boards, carcasas, módulos para conexiones en fibra óptica, asesores de montaje, entre otros. Así que, bueno, ya para empezar, ya con lo que es como tal contenido de este curso, vamos a iniciar. Y uno de los primeros puntos, entonces, es la corriente directa continua. Para entender mejor, entonces, esta parte, pues vamos a colocar la comparación entre la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa continua, entonces, tiene un flujo de corriente que circula desde la polaridad negativa hacia la positiva. Generalmente se maneja este concepto. Esa polaridad, pues, va a tener siempre generalmente el mismo voltaje y es continuo durante el tiempo. Eso quiere decir que no debería tener ningún tipo de variación. En cambio, en la corriente alterna, vamos a notar, entonces, que hay una corriente que circula de fase a neutro y de neutro a fase, y se alterna entre el tiempo. La señal senoidal, vemos aquí que esto genera una curva, unas curvas como una señal senoidal, tiene una parte positiva y una parte negativa. Cuando está por acá, se podría decir que es positivo, y cuando pasa esta parte de aquí inferior, entonces, está corriendo en un flujo negativo. Entonces, aquí vemos que el flujo va hacia un lado y hacia el otro continuamente. Eso, pues, para hacer una explicación básica de lo que es esa corriente alterna. Estos ciclos, pues, van a variar dependiendo de la región donde nos encontremos, o más bien para qué país está diseñado el dispositivo. Puede ser, por ejemplo, 60 Hz o 50 Hz. No nos vamos a enfocar mucho en esta parte de corriente alterna, ya que para los dispositivos que trabajamos con PoE, generalmente trabajan con corriente directa. ¿Por qué pongo entonces esta comparación? Pues, algo muy importante a tener en cuenta es que en una conexión PoE, no podemos o no se debería por nada al mundo conectar una corriente alterna directamente. Y eso lo vamos a ver porque vamos a ver diferentes tipos de PoE. Y si no tenemos, pues, este tipo de precauciones, entonces podríamos hacer un daño bastante grave. ¿Qué tipo de elementos podemos utilizar para alimentar dispositivos con corriente directa continua? Pues, digamos que aquí dentro de los más usados podemos encontrar lo que son baterías. Vamos a encontrar, por ejemplo, las pilas. También trabajan con corriente directa. También vamos a encontrar lo que son paneles. Yo he visto muchas soluciones de paneles. Paneles, por ejemplo, que trabajan con DC, como también paneles que trabajan en AC, les colocan allí, digamos, el oscilador para que genere, digamos, esta conversión. En este momento ya hay una pregunta, digamos que está un poco adelantada, pero voy a responder rápidamente. Para cargar routers a un switch RB260 realmente no es posible. A pesar de que el RB260 dice, digamos, en el nombre del producto RB, realmente es un dispositivo CSS. Y los dispositivos CSS no vienen con routers. ¿Vale? Entonces ya vamos a llegar más adelante a un punto para explicarles bien qué es un modelo en particular, pues, que tiene, digamos, esa diferencia. Entonces, para alimentación DC tenemos, por ejemplo, las baterías. Las pilas también trabajan en DC, pero, digamos, de pronto dirán, ¿cuándo se ha visto utilizar pilas para una alimentación en DC? Pues, generalmente no se hace porque con la actualidad, con el tema de las baterías recargables, o las, perdón, las baterías o pilas recargables, pues, esta parte, digamos, de pilas convencionales no se ve mucho, pero hay muchos que han hecho adaptaciones porque en el momento que necesitan para una emergencia encender un dispositivo, pues, simplemente llevan las pilas, las conectan y ya con eso, pues, pueden generar una alimentación, ya sea de 12 voltios, generalmente, o 5 voltios. ¿Se puede hacer? Sí. No es muy común, pero se puede hacer. Entonces, estas pilas, algunas veces para temas de emergencia, se han utilizado. También tenemos lo que son los paneles, que en la mayoría vienen diseñados para trabajar con DC. Vamos a encontrar fuentes de poder, estas, digamos, que no nos proporcionan una energía en DC, realmente hacen de conversor. Lo que va a hacer es que lo conectamos a un toma corriente de corriente alterna y nos va a adaptar ese flujo de corriente de alterna a corriente directa. Por eso, hacía esa parte de aclaración porque muchos de pronto ven una fuente de este tipo y, pues, no hay que pensar de que pronto esto lo que está haciendo es simplemente adaptándome la conexión a C simplemente a un plug DC. Entonces, esto aquí tiene una tarjeta con diferentes componentes diseñados, pues, para pasar esa tensión a un menor valor y, adicionalmente, también la convierte a DC. Entonces, este elemento, pues, nos va a hacer la opción de conversor y también tenemos los inyectores POE que son los que principalmente se utilizan. Estos inyectores POE es individual pueden venir en dos modelos. Pueden venir el inyector que va a recibir directamente la conexión en DC y también están los inyectores que vienen diseñados para conectarse en AC. Entonces, yo voy a hacer mucho énfasis más adelante en estos dos tipos de POE porque yo he visto que muchas veces uno llega a un sitio donde utilizan POEs y hay unos errores de diseño muy, digamos, no muy adecuados para el escenario, por ejemplo, en donde utilizan este inyector AC y lo que hacen es colocar un inversor, digamos, que utilizan paneles, controlador solar y le colocan un inversor para conectar un POE de estos AC porque simplemente el dispositivo de fábrica vino con un inyector AC. Entonces, esto no es necesario y la idea es que empecemos a corregir ese tipo de errores y por eso hacía esa introducción con los tipos de corriente. Entonces, todas esas dudas las vamos a ir resolviendo a medida que vamos avanzando. Entonces, características de la corriente directa continua cuentan con polaridades positiva y negativa siempre que trabajamos con baterías, con paneles, con las fuentes, vamos a encontrar entonces de que tenemos una polaridad positiva y una polaridad negativa. Si nosotros conectamos entonces esta polaridad positiva y negativa de manera inversa en los dispositivos, pues entonces, como puede que no funcione en el peor de los casos, podríamos generar un daño permanente sobre esos componentes que están esperando recibir esas polaridades. El flujo de corriente siempre va a tener el mismo sentido para uso electrónico se usa principalmente en uso electrónico circuitos de control y porque se usa tanto el DC para este tipo de elementos, ya sea los que se encuentren en este momento en línea que trabajan con radioenlaces, trabajan con cámaras, telefonía IP, portátiles, entre otros. Una característica muy importante es que es útil para transferir información de impulsos, en este caso, datos. Tiene desventajas al transportar largas distancias, este dato también va a ser muy importante a tenerlo en cuenta y es que la corriente directa continua genera muchas pérdidas cuando se transporta a largas distancias. Entonces, de pronto, muchas veces han notado que cuando utilizan cables muy largos hay problemas, las cosas no funcionan muy bien y cuando el cable es corto, entonces, funciona mejor pero entonces la idea es que nosotros sepamos a qué se debe, cómo lo solucionamos, cómo diseñamos, cómo predecir ese comportamiento o cómo podemos extenderlo. Entonces, vamos a encontrar que para este tipo de corrientes entonces o de usos aparece lo que es el POEL. El POEL tiene un significado y es Power over Ethernet o lo que quiere decir es que podemos enviar energía a través de el cableado Ethernet. Generalmente, los dispositivos que vienen diseñados para trabajar en DC tienen la opción de un conector plug y si nosotros vamos a proporcionarle a ese dispositivo datos y a la vez hay que energizarlo, si trabajamos la conexión convencional entonces necesitamos enviar un cable para la conexión de datos que va a llegar al switch, al router, bueno, lo que nos deja nos permite entregar esos datos pero como el dispositivo necesita estar energizado es necesario entonces contar con un toma eléctrico y lo más deseable pues que esté muy cerca porque si no vamos a generar un doble tendido de cables generalmente con esta conexión va a haber siempre doble tendido de cables pero pues va a ser más beneficioso de que el toma eléctrico se encuentre cerca. con la conexión digamos o los dispositivos que soportan el power over Ethernet entonces nosotros a través del mismo cable UTP porque este dispositivo sí o sí hay que darle datos por alguna parte generalmente va a ser el cableado Ethernet la idea es que por dentro del mismo cable entonces se envíe el suministro eléctrico del dispositivo entonces una de las principales características en el momento de utilizar este tipo de soluciones es que nos va a simplificar las cosas vamos a ver un ejemplo en donde vamos a trabajar por decirlo así un circuito cerrado de televisión y no vamos a utilizar entonces la característica POE porque la cámara ya viene con su propia fuente que adapta la conexión 110 a una conexión DC lista para la cámara lo que va a suceder es que para cada cámara entonces toca llevar su propio cableado Ethernet digamos que las cámaras son IP cada una lleva su propio cableado Ethernet y como no estamos utilizando entonces esta característica POE vamos a utilizar entonces una conexión de un toma eléctrico aquí pues parece muy sencillo porque están todas las cámaras juntas pero pasándolo a la realidad las cámaras van a estar en posiciones diferentes entonces contar con un toma eléctrico cerca de ellas pues va a ser un poco difícil y si las cuentan pues también vamos a tener una desventaja en cuanto a administración de este tipo de soluciones y es que si alguien por error desconecta la fuente pues ese dispositivo va a dejar de funcionar entonces estos son digamos que una de las principales inconvenientes que se suele presentar en una solución que no cuenta con el Power Over Ethernet cuando nosotros tenemos una solución entonces completamente Power Over Ethernet pues al dispositivo siempre hay que llevarle un cableado de red así que este mismo cable se va a encargar entonces de hacer dos cosas llevar entonces los datos y al mismo tiempo energizar el dispositivo entonces aquí vemos una instalación más limpia no tenemos problemas de que alguien por error me vaya a desconectar la cámara porque pues el cable que llega a la cámara nadie lo debería manipular y si estamos en un escenario donde se pueda manipular pues hay diferentes housing para prevenir eso pero entonces en este caso ya no vamos a contar con esa fuente por allí deambulando de que pronto alguien necesita cargar el celular y entonces como no había espacio me desconecto la cámara y se olvidó volver a conectar y entonces me quedé sin video este pues sería uno de los tantos escenarios que se puede presentar porque trabajando con radioenlaces puntos de acceso wifi trabajando con lo que son cámaras pues en todas vamos a instalar posiblemente muchos dispositivos se nos agotan los tomas eléctricos y pues vamos entonces estamos prestos a que presente este error adicionalmente las conexiones convencionales sin POE también tienen un problema de diseño y es que pues generalmente al momento de diseñar un lugar por ejemplo un rack ya sea por decirlo así un almacén un supermercado un local pues muchas veces la persona que lo diseña va a tener dificultades en entender qué tantos dispositivos van a colocar y muy posiblemente no hay la suficiente cantidad de tomas eléctricos para conectar todos ellos entonces cada dispositivo a conectar si utilizamos una fuente convencional va a requerir generalmente un toma eléctrico podríamos decir entonces que de que yo puedo solucionar esto con una regleta eléctrica o varias regletas pero pues estos tomas eléctricos también tienen digamos por decirlo así un límite de amperaje y cuando nosotros utilizamos estas fuentes pues el consumo generalmente suele ser mayor por el tipo de conversión que ellos necesitan hacer y que muchas de estas fuentes que son algunas veces muy económicas incluso el dispositivo cuando está pagado están generando consumo entonces este tipo de soluciones digamos que no es muy amigable pues en temas de ahorro de energía espacios y administración a diferencia de una administración power over internet que lo podemos hacer por ejemplo con un switch todas las conexiones entrarían entonces directamente a un solo dispositivo este switch puede tener varios puertos puede tener cuatro puede tener cinco ocho dieciséis veinticuatro cuarenta y ocho entonces yo adquiero el switch según la cantidad de salidas puede que pueda necesitar cada uno de los dispositivos y solamente entonces alimento este dispositivo y este va a tener la capacidad entonces de darle datos y energizar al mismo tiempo entonces aquí vemos de que la instalación va a quedar más limpia y pues que van a haber unos beneficios también que vamos a estar viendo más adelante entonces ya analizando ese tipo de conceptos de por qué deberíamos de usar las conexiones power over ethernet vamos a empezar a revisar cada uno de ellos y vamos a comenzar con el inyector POE individual el inyector POE individual entonces que va a hacer con ese cable ethernet generalmente va a ser el cable de red par trenzado que como muchos conocemos tienen entonces cuatro pares para esa conexión de datos generalmente las conexiones de datos son únicamente los pares naranja el naranja y blanco naranja y el verde blanco verde pero mucho cuidado solamente se utilizan esos dos pares siempre y cuando la conexión sea fast ethernet o sea en otras palabras una conexión que va a modular máximo a 10 100 siempre y cuando la conexión sea 10 100 va a tener digamos esta distribución blanco naranja naranja blanco verde verde únicamente para datos los otros dos pares quedan prácticamente por decirlo así sin uso y en un POE por decirlo así diseñado en fase ethernet entonces se va a encargar de enviar lo que es el suministro eléctrico únicamente en los pares que sobran aquí tenemos un ejemplo en donde el azul se utiliza para lo que es la polaridad positiva y los cafés se utilizan para la negativa como las conexiones entonces en POE pasivo por decirlo así algunos le dicen que es estándar realmente no es estándar en cada fabricante en un POE pasivo lo puede diseñar a su manera visto que unos no utilizan los dos pares sino que utilizan un solo par entonces es muy importante que verifiquen en la parte porque generalmente los POE tienen una etiqueta y en esa etiqueta suelen decir que pines utilizan para la parte positiva y para la parte negativa yo aquí estoy utilizando como referencia dentro de las marcas que manejamos principalmente Microtech o por ejemplo Ubiquiti también utilizan digamos que el mismo mecanismo POE pasivo así que generalmente van a usar entonces el azul para el positivo y el café para los negativos entonces aquí vamos a ver que para lo que es datos entonces se van a utilizar estos dos paradatos y estos otros dos paradatos en esta parte entonces se va a enviar la polaridad positiva y por estos pares la polaridad negativa porque es muy importante tener en cuenta esto he visto que muchos muchos usuarios se les suelen dañar muchas veces los dispositivos que son POE y más que todo cuando utilizan POE pasivo se les daña al primer uso que le dan y a qué se debe de que se le daña el dispositivo la primera vez que le dan uso de que si un PASCOR se arma para un dispositivo POE pasivo lo estamos entonces ponchando mal con que solamente uno de estos pines que son de de que es para el suministro eléctrico lo intercambiemos con los de datos como puede dañar completamente el dispositivo puede quemar la interfaz LAN ¿por qué se puede quemar la interfaz LAN? porque un dispositivo por ejemplo FAS Ethernet sabe de que estos pines son exclusivamente para datos y por allí no espera recibir por ejemplo unos 24 voltios que generalmente se utiliza para una conexión o en una con tecnología FAS Ethernet entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esto otra mala práctica que suelo encontrar muchas veces es que al momento de ponchar el cable digamos que ya armamos estamos armando la solución ya conectaron el POE en uno de los extremos y van a ponchar al otro extremo cuando usted poncha la ponchadora es metálica hunde todos los pines y todos estos pines quedan haciendo contacto así que es posible de que también podamos enviar energía a los pines de datos perdón estamos hablando del POE si nosotros hacemos un ponchado entonces lo que estamos haciendo es que esta carga positiva va a pasar directamente perdón positiva la carga negativa va a fluir en este sentido directamente y también podríamos dañar lo que es el POE así que hay que tener mucho cuidado al momento de ponchar también porque lo ideal si estamos trabajando con POE es que no tengamos esa conexión POE si hablamos de POE pasivo particularmente no deberíamos de ponchar mientras el POE esté conectado en el otro extremo ya sea un POE individual o sea un switch POE esto hablando de lo que es el POE pasivo cuando pasemos al activo ya vamos a hablar entonces por qué en el POE activo no se puede presentar este inconveniente así que esto es muy importante tenerlo en cuenta cómo funciona el POE en las conexiones base Ethernet y cuando son 24 voltios pasivos en las conexiones Gigabit entonces las conexiones de datos utilizan los 8 pines o sea los 4 pares completamente se utilizan para transferencia de datos entonces la pregunta es de dónde entonces en qué pares se utilizan para la alimentación del dispositivo entonces aquí tenemos un diagrama de POE donde aquí estamos enviando datos y aquí en la board entonces en esos pines les va a inyectar el voltaje entonces aquí tenemos el PCE lo que va a hacer es entonces de que la carga eléctrica se puede enviar dependiendo del estándar POE ya sea por los dos pares que generalmente serían los azules y los cafés pero hay estándares que utilizan los 4 pares así que los dispositivos que son gigabit y a la vez son POE activo por ejemplo están diseñados para que la interfaz que recibe el dispositivo que recibe esa carga pueda soportar entonces tanto el voltaje como los datos ellos lo que van a hacer es que van a sacar ese voltaje y lo envían a donde debe llegar y lo que es exclusivamente datos va a llegar a lo que son datos entonces son dispositivos que ya están pensados para recibir esa carga y van a recibirla correctamente ya y esto digamos que las conexiones gigabit cuando son POE pues están perfectamente diseñados porque se van a utilizar los 4 par trenzados entonces es un error muy frecuente muchas veces que se encuentra cuando hacen esas soluciones de POE uno encuentra muchas veces en Whatsapp o en Facebook que arman sus propias soluciones POE o por ejemplo POE reverso y lo que hacen es abrir el dispositivo ven los pines de la OAR y lo que hacen es que los pines para las conexiones azules y café le inyectan entonces el voltaje esto pues siempre y cuando sea el dispositivo Pass Ethernet pues va a ser muy fácil pero cuando abrimos un dispositivo gigabit vamos a ver que esos pines no están sueltos están conectados a la OAR y si ustedes tratan de hacer esto pues sin el conocimiento necesario para que este voltaje no llegue directamente a la OAR del switch pues van a generar simplemente un daño entonces esto es muy importante a tenerlo en cuenta entonces de los inyectores pasivos en Microtik tenemos un inyector pasivo que viene diseñado para trabajarlo directamente DC este es uno de los inyectores que más digamos comercialmente se usa y tiene una ventaja los dispositivos por ejemplo radioenlaces puntos de acceso cámaras entre otros pues están diseñados para trabajar en DC al yo contar entonces con este tipo de OE que me recibe directamente la corriente continua puedo utilizar ya sea panel solar puedo utilizar baterías sin necesidad de utilizar un inversor entonces este OE se utiliza mucho porque me permite hacer esa integración convertir esa alimentación en power over ethernet y alimentar esos dispositivos de manera directa esto me va a generar una mejor eficiencia al utilizar por ejemplo si trabajo una solución solar pues de que esa carga que estoy generando en esa batería pues se aproveche de manera lo más completa posible entonces este inyector lo que va a hacer es que por un lado vamos entonces a introducir esa alimentación eléctrica y por el otro lado lo conectamos a los datos y por esta salida de acá entonces me va a generar la conexión POE solamente debo de conseguir un passcode ese passcode lo conecto aquí y lo llevo al dispositivo esto de hablar hablando de el inyector DC individual listo para los que de pronto tengan alguna pregunta recuerden que la pueden ir dejando a través de la casilla del chat y allí la vamos a estar resolviendo generalmente el POE pasivo entonces se va a utilizar para dispositivos de radio enlace esto es muy importante que lo tengan en cuenta y es que la gran mayoría de dispositivos de radio enlace POE hablando principalmente de lo que es Ubiquiti y Microtik son dispositivos que trabajan con el 24 voltios pasivo esto también hace que estos dispositivos sean favoritos para los que trabajan en zonas retiradas donde no se encuentra con alimentación eléctrica y necesitan recurrir a lo que son paneles a lo que son los dínamos para generar esta corriente directa y pues al utilizar este tipo de inyector pues no me toca hacer conversiones ni nada por el estilo para simplemente alimentar el dispositivo recuerden que el dispositivo trabaja con corriente directa así que puedo alimentarlo directamente con corriente directa otro inyector POE muy muy utilizado es el inyector pero que viene directamente para un toma corriente AC para corriente alterna ¿qué pasa con este tipo de inyector? que el fabricante le venda a usted dentro del contenido del paquete este tipo de inyector no quiere decir de que sí o sí es el único que funciona entonces si ustedes revisan la placa y aquí me hacen una muy buena pregunta ya la voy a resolver la pregunta de Juan Carlos entonces ¿qué sucede con este tipo de inyector? si nosotros utilizamos este tipo de inyector que viene con la caja ella lo que va a hacer es que tiene por decirlo así internamente lo que tiene es una fuente digamos que la configuración de una fuente eléctrica la fuente DC la conectamos a un tomacorriente de corriente alterna pero internamente la va a transformar en DC y nos genera entonces ya la conexión Power over Ethernet en corriente directa ¿qué sucede? que si nosotros utilizamos este tipo de inyector y estamos en una solución que de pronto puede requerir paneles tiene por ejemplo una turbina eólica o tiene un dínamo para conversión de corrientes de agua para convertirlas en energía pues entonces vamos a tener una deficiencia en la parte eléctrica porque entonces estamos recibiendo un voltaje en DC utilizan un inversor para convertirlo en AC y nuevamente este inyector lo convierte nuevamente a DC entonces hay energía que estamos desperdiciando si ustedes me preguntan siempre y cuando ustedes no vayan a conectar directamente a un toma eléctrico que tengan allí en facilidad lo ideal es que utilicen entonces este tipo de inyector que trabaja directamente en DC el dispositivo va a trabajar en DC así que no va a haber ningún tipo de inconveniente esto siempre y cuando tengamos claro de que los dispositivos son 24 voltios a poe pasivo entonces aquí tengo una pregunta de Juan Carlos que dice ¿por qué se llaman pasivos si están inyectando corriente? el tema de la alimentación pasiva tiene que ver con lo siguiente bueno voy a pasar aquí unas ah bueno ya vamos a llegar entonces para no adelantarnos mucho vamos a ver los diferentes inyectores de poe pasivo que tiene Microtech tenemos el RBG-POE que es el que ya hemos hablado después le sigue el GSP o EIN este es un inyector poe que adicionalmente es source protector o sea supresor de descargas si nosotros lo conectamos al polo tierra nos va a hacer las dos funciones entonces nos hace la función de power over ethernet le damos entonces datos le damos el suministro eléctrico aterrizamos el inyector y ya tenemos entonces aparte del suministro eléctrico también lo estamos aterrizando para evitar de que una descarga vaya a viajar a través del poe y vaya a generar un daño en el dispositivo también hay poes pasivos en Microtech que son los JPEM por ejemplo el 11 y el 21 y que pasa con estos inyectores pues en si hacen la misma función la diferencia es que si el poe va a ser instalado dentro del domicilio del usuario entonces este poe nos va a permitir tener una instalación más limpia digamos que hace como a la vez de roseta en donde voy a tener esto anclado a la pared en un punto fijo que el usuario cuando haga limpieza barre no me lo esté por allí moviendo que de pronto cuando hacen limpieza le echan agua y me lo vayan a dañar porque es un dispositivo electrónico me vayan a generar un daño entonces más bien lo ancla a la pared voy a tener una instalación más limpia le coloco el logo de mi empresa para que sepan que esa es la conexión del proveedor y pues digamos que esa es la ventaja que tiene este tipo de solución vamos a pasar entonces al poe pasivo y aquí entra muy bien entonces lo que nos estaba preguntando Juan Carlos porque entonces se llaman pasivos si le estamos inyectando corriente se le dice pasivo digamos que cuando un dispositivo electrónico o simplemente por llevar corriente no quiere decir que sea un dispositivo activo esa parte hay que empezar a cambiarla porque yo he visto muchas veces por ejemplo también en las soluciones de fibra que muchas veces le dicen a los receptores ópticos de que si no se le alimenta con energía es pasivo y si viene el modelo que se le conecta a la fuente es activo esto es totalmente erróneo aquí cuando hablamos de activo es porque estamos haciendo una modificación a lo que digamos eléctricamente se está manejando así que en el poder pasivo porque se le llama pasivo si ustedes miran todos estos tipos por ejemplo los que tenemos acá a la izquierda cerremos este grupo lo único que hacen es que cuando nosotros le proporcionamos una alimentación eléctrica lo que va a hacer es tomar esas polaridades y las va a vincular a los pines donde se debe enviar ese voltaje no estamos haciendo ninguna modificación ni nada por el estilo simplemente se está haciendo un puente entre los pines de acá con los pines de datos ¿por qué se le llama pasivos? porque los dispositivos no están sensando en el otro lado si en el otro lado el dispositivo es POE o no es POE simplemente le envía un voltaje y si el dispositivo que está del otro lado no está preparado para recibir POE y de pronto ese voltaje llega a un componente de su BOAR que no está preparado para recibir ese voltaje pues simplemente lo vamos a quemar entonces con los conectores o los inyectores POE pasivos hay que tener mucho cuidado porque el POE pasivo es muy presto a que podamos hacer daños en los dispositivos electrónicos por la simple razón de que ellos están simplemente generando están inyectando ese voltaje y una vez que el circuito se cierre entonces si lo que hicimos está bien hecho se va a cerrar el circuito por donde debe ir ese voltaje pero si no lo hicimos adecuadamente cometimos un error en el ponchado del cable si los pines o digamos el conector RJ45 no es de buena calidad y los pines se tuercen o hacen contacto lo que vamos a hacer es que el dispositivo que conectemos en el otro extremo puede recibir cerrar el circuito por donde no debe va a recibir esa carga y podemos generar un daño permanente en esos componentes entonces esa digamos que es la principal característica del POE pasivo ahora si nosotros inyectamos en un POE de este tipo 24 voltios por aquí van a salir 24 voltios si inyectamos 30 voltios por aquí salen 30 voltios si inyectamos 48 voltios por aquí salen 48 voltios entonces recuerden que esto no tiene ningún tipo de tarjeta controladora que administre esa carga sino que simplemente estos pines están conectados directamente a estos pines acá del del jack RJ45 para enviar esa carga y la va a enviar independientemente de que el dispositivo en el otro extremo esté preparado para POE o no lo esté entonces el principal consejo con este tipo de POE es que tengamos mucho cuidado de que lo que estemos conectando en el otro lado realmente sea POE o no lo es y que cuando nosotros vamos a armar un ponchado entonces si ya le inyectamos aquí una carga cuando vamos a ponchar el cable del otro extremo digamos que ya lo conecté aquí estoy haciendo el tendido necesito ponchar el otro lado pues esta carga no debería de estar porque cuando ponchamos la ponchadora pues generalmente es metálica va a conducir esa electricidad y entonces vamos a cerrar el circuito directamente ocasionando un daño posiblemente en la fuente tenemos también estas otras en donde el concepto es el mismo ellas tienen creo que de pronto está por el lado de acá tiene la forma de que nosotros conectemos entonces aquí las polaridades y lo que va a hacer es que entonces nosotros conectamos los datos por un lado y en el otro extremo entonces ya me sale todo Power over Ethernet pero este tipo de Power over Ethernet es pasivo así que debemos de tener las mismas precauciones que ya hemos mencionado este puede pasivo entonces lo mismo por este lado de acá suministramos la alimentación corriente directa y el pascor que conectemos acá al dispositivo final digamos que fuera un radioenlace entonces es DC y si nosotros aquí conectamos una fuente de 24 voltios eso quiere decir que acá van a llegar 24 voltios ese es el cuidado que hay que tener con este tipo de inyectores y es que si nosotros utilizamos paneles o otro tipo de alimentación diferente pues hay que es necesario verificar qué tipo de alimentación estamos suministrando una de las ventajas que tienen los radioenlaces Microtik es que hay muchos dispositivos que soportan incluso desde los 12 voltios así que los radioenlaces Microtik son uno de los favoritos para los que trabajan con paneles porque pues no tienen que no tienen que combinar varios paneles para llegar a la carga de 24 sino que incluso con 12 voltios se pueden alimentar directamente otras marcas en otras soluciones pues vienen diseñadas sí o sí para que se trabaje siempre desde 24 voltios entonces allí hay que hacer la adecuación para que le llegue esa carga correctamente y por último tenemos entonces el inyector que se conecta directamente a un toma corriente de corriente alterna ese POE pues a pesar de digamos que muchas veces lo confunden con el activo porque la mayoría de POEs activos vienen de esta forma internamente tienen una BOAR que hace pues digamos esa parte por decirlo así inteligente eso tiene allí un procesador que se va a encargar de censar voy a tocar más ese tema cuando lleguemos a la parte activa pero de este tipo de POEs también pueden haber pasivos y la gran mayoría que he visto también son pasivos y es porque simplemente tiene internamente una fuente que hace la conversión de corriente alterna a corriente directa y me la entrega ya lista por acá para hacer la conexión con el dispositivo a través del cableado Ethernet así que como les explicaba algo a tener muy en cuenta con una con un inyector POEDC es que la conexión DC es directa o sea no hay ningún tipo de control sobre lo que se está enviando lo que yo inyecte aquí en sus polaridades eso es lo que va a introducir a través de ese jack y listo incluso nosotros podemos armar nuestros propios inyectores DC manualmente usted simplemente compra un jack RJ45 hace la conexión con los pines que son y ya prácticamente estamos generando un POE pasivo ¿por qué? porque no le estamos generando ningún tipo de control a esa alimentación lo único que debemos de tener muy presente es que lo conectemos al otro lado pues debe de estar listo para recibir ese tipo de voltaje así que hay que tener mucho cuidado porque lo que esté en el otro lado si no está preparado pues va a generar entonces un daño entonces si todavía tienen dudas con el POE pasivo este sería el momento vamos a entrar entonces ya a lo que es la parte de el POE estándares de POE activo como vimos pasivo generalmente es el mismo independiente del voltaje que ustedes le inyecten los amperios o los watts que que inyecten porque prácticamente lo que lo hace pasivo es que la energía que estamos inyectando no tiene ningún tipo de control ni ningún tipo de modificación tal cual como la inyectamos va a pasar por unos pines directamente a la conexión Ethernet entonces al parecer no hay preguntas pasamos entonces a los estándares activos los estándares activos vamos a encontrar muchos de ellos y los llaman de diferentes maneras vamos a empezar a identificarlos y a empezar a identificar contra qué dispositivo lo vamos a conectar vamos a encontrar por ejemplo que algunos le llaman al POE convencionalmente simplemente POE digamos que aquí como ya estamos hablando de estándar recuerden que cuando hablamos de estándar estamos hablando de que está diseñado para que múltiples fabricantes múltiples tecnologías se puedan conectar y que pues todo eso trabaje igual entonces aquí ya estamos hablando de estándares POE qué quiere decir de que si yo tengo este mismo tipo de POE y el dispositivo soporta ese mismo estándar pues van a funcionar perfectamente entonces hablando de POE simplemente POE estaríamos hablando de un estándar 802.3 recuerden que el estándar IEEE 802.3 hablamos de Ethernet entonces el estándar Ethernet AF indica de que estamos hablando de una alimentación POE tipo 1 y que ese tipo de POE va a suministrar entonces una carga de 15.4 watts de salida el dispositivo está pensado para que reciba una carga máxima de 12.95 así que esa parte que perdemos allí puede pues deberse a un tema de eficiencia pérdida por el cableado que estemos utilizando y este tipo de POE utiliza solamente entonces dos pares del par trenzado está pensado para que se trabaje con largos máximos de 100 metros recuerden que cuando hablamos de POE necesitamos que las dos tecnologías funcionen la conexión de datos y el suministro eléctrico así que es posible que usted use un cable 100% cobre y que a más de los 100 metros la carga eléctrica llega correctamente puede que sí pero el estándar Ethernet recuerden que está diseñado máximo para 100 ideal 90 metros ¿qué pasa con esos 10 metros? pues que esos 10 metros se dejan porque si nosotros estamos haciendo una conexión con un gabinete pues hay unas conexiones detrás de ellas que van con unos pascor y pues digamos necesario tener como contemplado ese largo de pasco entonces con domicilios levantó la mano recuerden que si tienen una pregunta la dejamos por la casilla de el chat entonces tenemos el web convencional listo entonces aquí dice ajá con domicilios no olvidemos que el cable UTP para esas distancias es cobre cobre cuando nosotros utilizamos una conexión POE el cable siempre debe ser 100% cobre y eso a que se debe de que cuando nosotros utilizamos cables con aleación por ejemplo uno de los más utilizados es el aluminio pero el aluminio genera una resistencia a lo que es la corriente para el tema de datos digamos que no es muy relevante porque al momento en que se envían datos pero los pulsos son tan bajos con que simplemente llegue el pulso en el otro extremo puede diferenciar correctamente de que que son unos y que son ceros pero cuando nosotros utilizamos una conexión POE y el cable no es 100% cobre entonces esto aquí nos va a generar una resistencia esa resistencia pues va a tener una dependiendo de la cantidad de aleación vamos a encontrar cable que es 90 15 o sea 90% cobre 15 de aluminio 80 15 y así entonces entre mayor contenido de aluminio esté presente en esa en ese par trenzado mayor resistencia va a tener así que estos 12 95 que de pronto puede necesitar el dispositivo no le llegan va a tener problemas lo mismo sucede también con el POE pasivo así que es muy importante de que ustedes diferencien porque yo cuando le cuando me dicen que tienen problemas con las conexiones POE y que el cable es largo entonces yo les digo qué porcentaje de cobre tiene el cable no no ese cable está bien porque compramos una categoría 6A o compramos una categoría 7 entonces ese tema de la categoría recuerden que aquí la categoría es un tema exclusivamente de datos ya entonces si tiene digamos un tema con elaboración y sus componentes pero muchas veces los fabricantes para abaratar costos van a ser siempre una mezcla con aluminio porque el cobre es costoso así que cuando hacen esta aleación digamos que vamos a limitar mucho en la en la en el suministro eléctrico POE pues vamos a limitar mucho pues la digamos la distancia en la que vamos a poder energizar los dispositivos correctamente entonces siempre que utilicen POE por ejemplo de más de para mí ya más de 30 metros ya es una larga distancia lo ideal es que sea 100% cobre tenemos por el otro lado entonces lo que es el POE PLAS el POE PLAS y aquí cuando hablo de este estándar mínimo soportado no quiero decir de que solamente trabaja con 5E estamos hablando de que es el digamos la categoría mínima pero recuerden esta categoría mínima tiene que ir 100% cobre porque estamos hablando de POE ya vamos a encontrar categoría 5E con aleación categoría 6 con aleación categoría 6A con aleación entonces el tema no es tanto la categoría sino que si hablamos de POE es necesario o es indispensable para condiciones muy largas que sea 100% cobre en el POE PLAS entonces tenemos ya que el estándar como tal es AT esto ustedes lo pueden encontrar en las fichas técnicas en las fichas técnicas los dispositivos les van a decir qué tipo de estándar soporta voy a abrir aquí por ejemplo una referencia para que ustedes vean cómo revisamos ese tipo de de fichas técnicas en donde el dispositivo nos dice qué tipo de estándar soporta entonces vamos a buscar por ejemplo uno de los más recientes porque este dispositivo ya soporta por ejemplo aquí vemos este dispositivo soporta tanto el 802.3 AF entonces aquí dice POE IN cuando me dice POE IN quiere decir que este dispositivo soporta alimentación y esa alimentación puede ser POE y la puede soportar ya sea 802.3 AF o el 802.3 AT así que con cualquiera de esos dos tipos de POE se le puede alimentar a este dispositivo este dispositivo adicionalmente cuenta con opción de fuente eléctrica así que podemos alimentarlo ya sea por aquí soportando un rango de 12 a 57 pero si lo alimentamos por el puerto POE entonces podemos soportar ya sea el estándar AF o AT algo que si se me quedó por fuera de esta de esta tablita es que el estándar POE generalmente los dispositivos van a alimentar o sea el dispositivo POE va a tener un voltaje entre 47 hasta 57 voltios o sea que esto quiere decir que estos dispositivos POE activos pueden soportar entre esos rangos esta es POE salida coloquemos aquí POE out o sea POE de salida o sea el POE individual o el switch POE va a arrojar esto en el puerto el dispositivo que recibe ese POE entonces hablando de POE IN puede entonces recibir entre 36 hay unos de 37 he visto también algunos de 36 hasta los 57 o sea cuando ellos reciben esa carga pues entonces en la parte de voltaje les puede llegar desde 36 a 57 para ellos que va a ser entonces dentro de esos rangos lo más relevante va a ser entonces el bateaje entonces aquí es donde la carga del dispositivo entonces el POE PLAS va a tener entonces va a utilizar también dos pares máximo 100 metros pasamos al POE PLAS PLAS se puede trabajar desde el 5E pero está más pensado para lo que es categoría 6 generalmente los dispositivos que son BT ya vienen dispositivos por ejemplo de 10 gigas puede pasar dos cosas o son de 10 gigas o necesitan una carga a nivel de watts que estamos hablando mucho mayor 51 a 60 watts en el POE PLAS PLAS o el 802.3 BT que ya es un tipo 3 se pueden utilizar como dos de los par trenzados como puede utilizar completamente los cuatro la categoría del cable que sucede la categoría 6 recuerden que está pensada para que trabaje a full eficiencia estamos hablando ya conexiones de 10 gigas a 50 metros y el categoría 6 a 100 metros recuerden que cuando hablamos de categoría no estamos hablando de POE sino que estamos hablando de la categoría de transferencia de datos así que recuerden que para el tema de distancias va a influir es que sea 100% pobre esa parte no la podemos olvidar y en el BT más adelante se creó otro tipo que es el tipo 4 llegando a entregar hasta los 100 watts pero al dispositivo le va a llegar entre 71 a 90 watts este sí o sí va a utilizar los cuatro pares porque pues esta carga si la envían solamente por dos pares es posible que el cable se recaliente entonces en el momento hay otra pregunta dice el poder pasivo es solo con 24 voltios a partir de esto los valores mostrados ya es poder activo no realmente recuerden que voy a revolver otro poquito para que quede claro recuerden que cuando hablamos de poe pasivo o activo estamos hablando desde que el poe pasivo simplemente inyecta voltaje sin contemplar si lo que está en el otro lado está diseñado para trabajar con poe ya cuando hablamos de pasivo es simplemente de que estamos cogiendo unos puentes aquí digamos que una conexión DC estos puentes los estamos conectando directamente al RJ45 y que si yo conecto en el otro extremo por decirlo así una cámara y de pronto esa cámara no está diseñada para recibir poe pues yo la puedo quemar porque estoy enviando por unos pines un voltaje que su board no está diseñada para recibirlo entonces ese es digamos que el tema de porque se llama pasivo de que no censa no analiza no pregunta mira lo que está en el otro lado es poe usted necesita poe no simplemente lo va enviando va enviando ese voltaje y el tema es que si ese circuito se cierra en el otro lado pues va a llegar ese voltaje y podemos generar un daño entonces eso es lo que pasa con el poe pasivo cuando ya hablamos entonces de poe activo que ya entramos acá en poe activo entonces vamos a encontrar de que en los dispositivos de poe activo hacen un trabajo más inteligente cuando yo conecto un poe activo ese poe activo entonces digamos que yo conecte un poe individual entonces llego aquí lo conecto al toma eléctrico y mando la conexión a esta cámara el antes de inyectar esta la parte activa antes de inyectar ese voltaje el envía una pequeña carga minúscula que no le va a generar un daño y si el dispositivo en esa board está diseñado para recibir la carga él la va a responder correctamente cuando él recibe esa respuesta de que el dispositivo si soporta poe entonces empieza a calcular cuánto es la carga que él necesita y se la va a enviar y ahí es cuando el dispositivo enciende entonces esa es la diferencia entre el poe pasivo y el poe activo esto ya es un estándar ya está perfectamente diseñado para que todos los dispositivos que son poe pues lo trabajen correctamente y si el dispositivo no es poe nunca le va a responder esa señal que envía el poe nunca se la responde entonces como el poe no recibe esa respuesta pues simplemente no lo energiza evitando ocasionar daños en el activo aparte de que el poe activo el poe activo pues va a generar una protección para nuestros dispositivos y que nos va a permitir de que haya esa compatibilidad entre diferentes fabricantes nosotros vemos que si por ejemplo un dispositivo que está diseñado para poe activo con 24 voltios y digamos unos 20 watts podría funcionar si le conectamos un pasivo no se enciende o se podría dañar porque porque como no es un estándar entonces no están diseñados para que los dos se hablen correctamente entonces me dicen también si uso AWG23 podría obtener más distancia de transmisión de energía de los poe eso depende porque tengo entendido que ese es un tipo de cable un poco más delgado y lo que va a suceder es que si nosotros enviamos un voltaje recuerden que el par trenzado pues estamos ya tenemos por decirlo así un cable con unas fibras de cobre ya delgadas y que la chaqueta no es muy gruesa para el tema de suministro de energía recuerden que la cantidad de voltaje y de batiaje varía dependiendo de el grosor del cobre y la chaqueta entonces cuando nosotros tenemos esa diferencia en este tipo de cable no podríamos enviar la misma cantidad generalmente para ese modelo AGW23 yo recomiendo que lo trabaje hasta el estándar AF he visto que lo han trabajado en el estándar AT pero más adelante voy a explicar este tema del batiaje porque estos por ejemplo si hablo de un AT no siempre el dispositivo que es AT va a recibir los 30 watts aunque simplemente un dispositivo muchas veces supere los 15 watts el fabricante recomienda una fuente AT y solamente va a consumir 15 pero si estamos hablando por ejemplo de un PTZ que realmente pueda consumir cerca de los 30 watts que consuma los 28 ese cable se podría calentar y podríamos tener un daño o en el caso del BT por nada del mundo se debería utilizar con un cable más delgado listo entonces vamos a ver en este tipo de podes y tenemos que el pasivo principalmente se utiliza para tema de radio enlaces los watts va a depender de la fuente entonces aquí como no hay un estándar cada fabricante le va a inyectar lo que desee le va a inyectar si el modelo es de 12 watts va a inyectar 12 watts si el modelo es de 24 watts va a inyectar 24 watts si el modelo es de 30 watts va a inyectar los 30 si es para 60 va a inyectar los 60 eso tenemos que verificarlo en el pod porque como les explicaba esto aquí no es estándar cada fabricante hace el pasivo como se dice como desea y eso puede ocasionar entonces de que si lo inyectamos en donde no recordemos que el pasivo pues principalmente se utiliza a 24 pero como hemos visto que hay inyectores que nos permiten utilizar nuestra propia fuente DC esto puede variar a 30 si le conectamos una fuente de 30 voltios puede quedar a 30 voltios si le inyectamos una fuente de 48 voltios va a 48 voltios entonces es muy importante siempre cuando se utilice pod pasivo y lo vamos a cambiar digamos que el poder no bien el poder generalmente va a venir con el mismo producto para el que sirve pero si vamos a sacar ese poder para utilizar un dispositivo diferente debemos de verificar esa información para saber de que no vayamos a dañar el otro dispositivo que estamos conectando para el estándar AF entonces tenemos que se puede entregar 15 por 15.4 watts y aquí me dicen perdón pero 802.3 también trabaja en gigabit entonces la negociación no depende de la cantidad de hilos usados para datos y qué tantos para voltaje no esa parte entonces no le quedó clara tenemos que tener en cuenta de que tenemos colocar aquí la parte gigabit gigabit utiliza los cuatro perdón los cuatro par trenzados para el tema de datos para lograr gigabit necesitamos sí o sí los cuatro los cuatro pares del par trenzado cuando suministramos el poe el poe se está suministrando a la misma vez se están suministrando los datos y se está suministrando la carga que va a ser el dispositivo que recibe en activo el dispositivo que recibe en activo lo que va a hacer es que va a separar esa carga para lo que es su alimentación y los datos los va a ya llegan simplemente datos para ser procesados entonces ya sea pasivo en el pasivo pues generalmente digamos que si utilizamos los dos pines perdón los dos pares pero el cableado es gigabit él va a seguir enviando el voltaje en los azules y en los cafés pero en los azules y en los cafés al mismo tiempo se están enviando datos listo entonces qué pasa con el fast ethernet el fast ethernet no es mandatorio utilizar todos los cuatro pares generalmente para una conexión fast ethernet solamente necesito los naranja y los verdes entonces en los pues que son pasivos fast ethernet estos pines se dejan exclusivamente para datos por aquí no están enviando perdón se están enviando voltaje no se están enviando los datos ya eso es algo curioso que pasa pues solamente con el fast ethernet de allí en adelante todo lo que es gigabit en todos los pines se están enviando entonces datos y dependiendo del estándar POE como lo tenía por acá según el tipo de estándar entonces hablando del POE PLAS PLAS puede utilizar dos para cargas bajas los cuatro para cargas más altas o hablando de un BT tipo 4 puede enviar utilizar los cuatro completamente entonces en los cuatro se están enviando al mismo tiempo datos y se están enviando voltaje listo entonces la negociación no depende de la cantidad de hilos les recomiendo que haga la siguiente prueba conecte una conexión gigabit para perdón haga una conexión gigabit contra otro dispositivo poncha completamente los cuatro pares simplemente desconecte uno de los hilos ni siquiera un par simplemente desconecte uno de los hilos de este de esta conexión entre estos dos dispositivos automáticamente se baja a 100 entonces esto porque porque es necesario que el estándar ethernet en gigabit necesita si o si los ocho pares esto incluso lo pueden encontrar en la documentación de la triple 802.3 la conexión gigabit necesita si o si los cuatro pares bueno continuamos entonces aquí vemos que según el tipo de poe pues cada uno tiene sus usos entre más soporte entonces la conexión poe pues va a ser diseñada para dispositivos que soportan o requieren una mayor carga por ejemplo cámaras fijas generalmente trabajan con un 802.3 AF una PTZ pues va a hacer varias funciones aparte de que va a ser las funciones de cámara puede que tenga una digamos unos leds infrarrojos para mayor distancia va a ser movimiento de giro de acercamiento entonces este digamos que para hacer estas funciones necesita una mayor alimentación dependiendo de la complejidad de la cámara puede requerir también un BT telefonía IP también hay modelos que soportan AT access points vamos a encontrar también dependiendo de la cantidad de cadenas MIMO suelen tener entonces a demandar AT por ejemplo y lo que son los puntos de acceso tribanda los puntos de acceso wifi tribanda son puntos de acceso que vemos físicamente una AP pero internamente por decirlo así es como si fueran tres puntos de acceso entonces estos tres puntos de acceso pues metidos en un solo dispositivo estos dispositivos suelen generar un mayor consumo así que los puntos de acceso tribanda vamos a encontrar de que requieren una fuente AT o pueden requerir una fuente BT algunos sistemas de alarmas ya hay unos dispositivos laptops o portátiles que están diseñados para que se carguen desde la interfaz Ethernet entonces este tipo de portátiles vamos a recibir datos y energía a través de la conexión POE así que se pueden energizar a través del estándar BT algunos dispositivos de telefonía cámaras PTZ dispositivos para videoconferencias suelen trabajar con este tipo de tecnología entonces ya viendo todos estos estándares vamos a ver entonces en modelos en micro qué tipo de dispositivos nos pueden ayudar a suministrar esas necesidades de POE según lo que necesitemos tenemos por ejemplo la RB260 GSP la RB260 GSP es de un puerto SFP 5 puertos gigabit y estos cuatro que tenemos aquí son 24 voltios pasivo si ustedes necesitan alimentar radioenlaces este sería un modelo que sería compatible por ejemplo si hablamos de lo que es Ubiquiti o Microtik lo podemos energizar a través de este switch este switch consume para él o sea para sus funciones de switch 5 watts y tiene capacidad de alimentar a través de 50 watts este suministro es variable porque digamos yo hablo de estos 50 watts con la fuente que viene el dispositivo aquí estamos viendo que el dispositivo no tiene una fuente interna esto es muy pequeño para tener una fuente así que la fuente viene externa esa fuente viene pues con esa capacidad pero si ustedes reemplazan esa fuente y digamos que esa fuente tiene una menor capacidad pues vamos a perder capacidad para alimentar estos dispositivos entonces más adelante cuando lleguemos a la parte de presupuesto puede va a quedar esa parte más clara hay una pregunta al principio y es si a esta RB260 GSP digamos que allí al momento de que MicroTik empezó a fabricar ese dispositivo cometió un error de nombrarlo RB260 GSP si yo busco RB260 GSP entonces este dispositivo digamos que no entra como tal en lo que viene a ser la parte de router board sino que ya después corrigieron ese error y este dispositivo como tal es un CSS los dispositivos CSS de MicroTik utilizan el sistema operativo SwitchOS el sistema operativo SwitchOS me muestra una interfaz como la que vemos aquí que no se digamos que aquí lo estoy abriendo desde el navegador y me muestra esta interfaz pero si yo trato de abrirla con Wimbos no me deja abrir porque no tiene un router como tal y no voy a tener esas características de configuración bueno acá hay otra pregunta de Nelson y dice el voltaje es constante en cada una de las salidas eso es variable esta parte ya la voy a mostrar porque aquí tengo pues un modelo con dispositivos conectados modelos de 24 pasivo como modelos activos entonces la idea es para que ustedes puedan analizar eso entonces más adelante vamos a mostrar esa parte en estos dispositivos entonces como el RB260GSP o más bien la CSS 106 1G 4PS más en este modelo tenemos la opción de alimentarla a través de DC que quiere decir de que sin necesidad de algún inversor o hacer cosas extrañas que no son necesarias puedo alimentar directamente este dispositivo a través por ejemplo de un sistema solar que si tengo mi panel mi controlador y mis baterías y puedo entregarle esos 24 voltios a este dispositivo lo puedo hacer si ustedes utilizan dispositivos de otras marcas tendría que ser 24 si utilizan radioenlaces microtik muchos radioenlaces microtik trabajan a 12 voltios así que pueden incluso conectarle los 12 voltios directamente sin hacer ningún tipo de modificación entonces ese mismo voltaje que le proporcionemos aquí pues es lo que nos va a entregar en estos otros puertos y nos va a funcionar perfectamente siguiente modelo la CRS-112 para los que necesitan utilizar por ejemplo Wimbos para hacer configuraciones por ejemplo de alarmas con Telegram que automatizar por ejemplo el apagado o configurar un pin guardián para que si el dispositivo deja de responder se reinicie el puerto POE en este tipo de modelos si se podría hacer si ustedes necesitan hacer configuraciones más avanzadas de ese tipo el sistema operativo sería el router y ustedes lo pueden hacer siempre y cuando el modelo de switch sea CRS cuando el switch es CRS soporta routers cuando el switch es CSS el switch es switch OS listo este modelo tiene cuatro puertos SFP ocho puertos gigabit los ocho puertos pueden funcionar ya sea AF-BAT o 24 pasivo pero hay una condición en este modelo si ustedes miran la parte de acá entonces si ustedes van a trabajar dispositivos de 24 voltios pasivo lo ideal es que conecten esta fuente la fuente la fuente de 24 voltios es la que viene en el producto si ustedes van a alimentar dispositivos AF-BAT que generalmente trabajan en este rango deben de comprar adicionalmente la fuente de 48 y deben de trabajar con la fuente de 48 eso es algo particular que hay en este modelo el consumo interno es de 10 watts y la fuente es de 160 sistema operativo routeros y los plug son DC quiere decir que lo puedo alimentar con una corriente continua directamente pasamos al siguiente modelo CSS 610 8P 2S más in ese es el modelo que tengo actualmente allí en la interfaz el que tengo aquí para muestra y este modelo tiene dos puertos SFP plus quiere decir que son puertos de 10 gigas para módulos de 10 gigas aquí hay una pregunta de compu domicilio si es correcto en este modelo anterior perdónenme devuelvo un poquito creo que está hablando de este modelo este perdón el primer puerto es POE de entrada así que si yo tengo capacidad POE con este bateaje para suministrar la alimentación a los demás puertos si puedo utilizarlo a través de el POE listo generalmente digamos que microtip tiene el inyector y si utilizamos una fuente por ejemplo de 24 voltios 2.5 amperios sería más que suficiente para alimentar todos estos puertos si utilizamos POE de otro fabricante lo ideal es que verifiquemos el bateaje pues para saber si tiene la capacidad de responder para todos los puertos ya cuando lleguemos a la parte de presupuesto POE va a quedar más claro continuamos entonces con el CSS 6108P 2S más IN y este modelo entonces puede alimentar los tres métodos AF AT y 24 pasivo si se dieron cuenta en la parte de atrás la conexión es para una conexión de corriente alterna en este modelo nosotros podemos decirle si deseamos trabajar en 24 pasivos o queremos trabajar activo así que yo puedo tener dispositivos 24 voltios pasivos en unos puertos y 48 voltios activos en otros el consumo interno entonces es de 12 watts la fuente es de 160 y viene únicamente el sistema operativo switch OS tengo la opción también de alimentarlo por DC entonces la parte de atrás la puedo conectar a la corriente alterna pero en la parte frontal lo puedo conectar a DC pero eso sí el rango que soporta está entre los 48 a los 57 voltios entonces para los que trabajan de pronto paneles o baterías algunas veces no les gusta cuando tiene digamos este tipo de voltaje pero recuerden que tenemos otros modelos que sí están diseñados para los 24 también hay otro modelo el CRS 318 16P 2S más out este switch tiene algo en particular y es que es un switch para trabajar en exterior ya que nos da la facilidad de que si hay problemas de cableado podemos llevar el switch más cerca de los dispositivos cuenta con puertos de fibra entonces llevamos más bien una conexión de fibra óptica le damos datos y vamos a tener entonces 16 puertos para alimentar esos dispositivos puede soportar el AF el AT y el 24 voltios pasivos cuenta entonces para un consumo interno él usa 16 watts la fuente pues viene diseñado para soportar fuentes de hasta 350 watts esta fuente se vende por separado no viene con el equipo tenemos la fuente que también es outdoor entonces esta fuente usted la conecta a la corriente alterna y en un extremo ya le genera la conexión DC para que usted conecte pues en en una de estas este modelo entonces también viene para que si usted va a energizar dispositivos a 24 voltios la fuente debe ser de 24 o si todo es 24 solo 24 y la fuente de 48 si usted utiliza la de 48 puede configurarlo a F o también lo puede configurar a 24 entonces generalmente estamos vendiendo la fuente de 50 voltios porque podemos configurarlo a que trabaje a 24 a pesar de que la fuente sea de 50 el sistema operativo puede ser switch OS o routeros vienen de fábrica routeros y se puede entrar a la interfaz y configurarlo a switch OS si desean una interfaz más simplificada los plugs son DC ese plug DC pues no viene aquí así que simplemente es comprarle por decirle así la punta DC para hacer esa conexión y conectar aquí y aquí pues tocaría hacer una conexión a la corriente alterna entonces ya miramos si con una extensión o colocamos el plug directamente en el dispositivo CRS32824P4SRM este modelo ya es para interiores en gabinete soporta también el AF-AT 24 voltios pasivo tiene 4 puertos CFP la fuente es de 500 watts soporta también los dos sistemas operativos pero en este modelo la conexión sí o sí es para corriente alterna y por último la serie S354 48P 4S más 2Q más RM tiene 4 puertos SFP para 10 GB 2 puertos QSFP para módulos de 40 GB los 48 puertos son gigabits los 48 puertos son AF-AT y se puede trabajar el 24 pasivo consume para ella misma 85 watts y la fuente es una de las fuentes más grandes que he visto en este tipo de switches y es que es una fuente de 48 watts algunos me dicen pero es que mira que el switch que me estás ofreciendo tiene un precio un poco más elevado a este que me están ofreciendo resulta que vamos a encontrar en el mercado switches de 48 puertos en donde la fuente es de 150 watts ¿qué pasa con estos switches? que tienen una fuente muy pequeña y por eso son tan económicas pero ahora que pasemos al presupuesto POE van a darse cuenta de que esos switches pues no tienen capacidad de energizar todos los dispositivos entonces ¿qué sucede? que usted compra un switch de 48 y porque es POE usted tiende a pensar de que todos esos puertos los puede energizar empieza a conectar dispositivos todo va bien pero cuando se le acabó entonces la carga que puede suministrar esa fuente hay dispositivos que entonces no le van a funcionar o muchas veces el switch se apaga completamente eso se debe al tamaño de la fuente entonces vamos a ver el presupuesto Power Over Ethernet que debemos de mencionar vamos a hacer unos ejercicios simples no es nada del otro mundo para que tengamos en cuenta entonces cómo medimos de que la fuente del dispositivo es adecuada para lo que necesitamos hacer vamos a utilizar por ejemplo como referencia la CSS6108P2S más IN este modelo entonces tiene un consumo para sus funciones de switch de 12 watts vamos a conectar entonces tres sectoriales y esas sectoriales tienen un consumo máximo de 21 watts entonces aquí tenemos las 3 con 21 y para dos enlaces punto a punto que conectan con las otras torres estamos utilizando unas QRT estas consumen 11 watts adicionalmente tenemos una LHGXL para una conexión de monitoreo así que la tenemos y consume 8 watts multiplico eso por la cantidad de antenas que hay entonces del mismo modelo eso me genera una cantidad sumo todos esos totales y me da un total de 105 watts si yo verifico la ficha técnica de ese equipo entonces voy a encontrar que la fuente de ese modelo es de 160 watts eso quiere decir que la fuente del dispositivo cumple completamente con el presupuesto para este proyecto que quiere decir de que no se va a sobrecargar o que no va a estar esforzada otro punto a tener en cuenta es que a las fuentes de los de los switch hay que dejarles cerca del 10% de los watts libres porque los dispositivos cuando recién encienden cuando digamos se me apagó el switch y lo vuelvo a encender cuando los dispositivos se encienden van a generar una digamos un consumo adicional y generalmente si superamos lo que tiene el tamaño de la fuente pues vamos a la vamos a sobrecargar y se le puede reducir como la vida útil o se puede dañar inmediatamente entonces si la fuente es de 160 no va a ser un presupuesto de 160 completos ahora aquí estamos midiendo el consumo máximo esto quiere decir de que si llegara a suceder en un momento pico que llegaran a demandar todos a la vez este consumo pues va a suceder esto pero de lo contrario en la mayoría del tiempo los dispositivos van a generar un consumo inferior eso quiere decir que la fuente va a estar incluso más descansada de lo que vemos aquí pasamos al siguiente entonces tenemos un switch de 24 puertos POE y vamos a conectar 18 puntos de acceso vamos a monitorear que está sucediendo en esa torre entonces le vamos a conectar cuatro cámaras IP entonces vamos a ver y entonces consumo siempre hay que tener en cuenta el consumo del mismo switch multiplicamos por 18 estos 13 watts y multiplicamos por 7 estas cuatro cámaras nos da un resultado de 285 watts vamos a revisar entonces la fuente de este switch entonces de cuánto es es una fuente de 500 watts entonces miren que incluso llegando a los 24 puertos nos está quedando bastante presupuesto para la fuente el tema del tamaño de la fuente es muy útil o digamos que entre más soporte es muy útil y esto se debe a que de que si nosotros compramos un switch muchas veces en la ficha técnica dice es AF y es AT pero en la mayoría de los casos soporta todos los puertos siempre y cuando conectemos dispositivos AF pero si conectamos dispositivos AT no nos va a soportar todos los puertos los switches de Microtik tienen fuentes tan robustas que conectando todos los dispositivos AF vamos a poder soportar la carga de todos los dispositivos quiere decir que aprovechamos todos los puertos correctamente entonces esa es una de las ventajas de que el dispositivo cuente con una fuente bastante robusta pasamos entonces a la administración Power over Ethernet y entonces a la administración pues hay que tener en cuenta pues de qué tipo de dispositivo POE estamos utilizando si estamos utilizando un switch convencional y el inyector POE es individual pues no tenemos mucha administración si nosotros vamos a hacer un apagado un reinicio o un monitoreo del consumo pues generalmente con este POE individual no se va a poder lo ideal cuando queremos tener administración y monitoreo es que el POE sea de un switch administrable para que podamos ver si está encendido si está consumiendo y qué deseamos hacer pues según diferentes situaciones así que esa es una de las ventajas con este tipo de administración podemos conectar directamente al panel a las baterías pero pues si este tipo de elementos nos da la opción de controlar los encendidos y apagados pues allí podríamos hacer algo pero de lo contrario no lo podríamos tener otra desventaja en la administración cuando tenemos el POE individual es que generalmente el gabinete nos va a quedar algo así y eso que aquí en la imagen pues se ve bonito a lo que generalmente uno suele encontrar en los gabinetes cuando tienen el POE individual y es que como hablamos al inicio voy a necesitar un toma eléctrico por cada dispositivo voy a necesitar doble PASCOR el PASCOR que llega al dispositivo y el PASCOR que viene a la LAN y los diferentes dispositivos de red entonces miren que aquí voy a tener entonces regletas según la cantidad de dispositivos switches para los puertos de la cantidad de dispositivos y cada uno de ellos va a recibir entonces la alimentación por un POE y cada POE me va a generar dos cableados de red un cableado de red al dispositivo y un cableado de red a las redes de datos cuando yo tengo entonces un switch POE la organización queda más simplificada entonces me va a quedar algo más limpio más profesional dependiendo pues de mi solución de lo que yo tenga en panel puedo pues alimentarle la conexión a través de o crear un respaldo a través de panel panel solar que a través de su controladora y sus baterías como lo puedo conectar directamente al 110 entonces la administración es más limpia y pulida vamos a ver entonces por ejemplo en este mismo switch que podríamos ingresar a hacer voy a colocar aquí un poco esto más grande y actualmente aquí tengo dos dispositivos como pueden ver un dispositivo es A24 él lo está energizando A27 no me está generando ningún inconveniente me está generando un consumo en este momento alrededor de 3.3 watts eso se debe a que no está haciendo mayor cosa simplemente está encendido dependiendo de lo que haga pues el consumo podría tender a subir aquí podemos ver de que tengo una administración según el tipo de dispositivo que yo necesite energizar pues digamos que si voy a trabajar a 24 voltios pasivo en este modelo le configuro un low para que él sepa de que es un dispositivo que trabaja 24 pero para los dispositivos activos puedo trabajar con el high generalmente ellos tienen una configuración auto pero esta configuración auto está diseñada de que si usted va a trabajar 24 voltios pasivos todos los dispositivos deben de ser 24 pasivo si usted va a trabajar 48 activos todos los equipos que conecte deben ser activos si usted va a hacer combinación de activos y pasivos como lo estoy haciendo yo en este momento entonces lo ideal es especificarle manualmente como es el suministro a cada dispositivo entonces simplemente hago esa configuración y ya él puede trabajar los dos modos al tiempo entonces al tener yo un switch POE tengo las siguientes ventajas uno que estoy monitoreando entonces aquí estoy monitoreando que está encendido cuánto es el consumo estoy mirando de que esté en línea él me puede también indicar si hay digamos algún error en la conexión eléctrica con ese dispositivo puedo nombrar digamos que puedo aquí especificar ese dispositivo que es entonces por ejemplo voy a colocarle aquí porque esto es un dispositivo nano bin de wikity aquí tengo digamos el portátil y aquí tengo unas sponsor entonces aplico cambios aquí ya me queda entonces esto guardado y entonces cuando yo llego aquí a este panel de administración entonces sé qué dispositivo es y qué está pasando y si necesito por ejemplo apagarlo entonces tengo la opción aquí de decirle necesito que este equipo se apague un momentico o lo apago indefinidamente entonces aquí le corté el suministro eléctrico ese dispositivo se apaga y en el momento en que yo necesite volver a encenderlo pues simplemente le vuelvo a dar on lo activo y se vuelve a encender esta parte entonces si yo tengo administración remota de mis dispositivos la puedo hacer desde lejos no tengo que decirle a alguien vaya hasta allá y reinicie el desconecte y vuelva a conectar entonces este tema de administración es bastante importante digamos en una conexión Ethernet que yo pueda saber qué están consumiendo si están encendidos no están encendidos y que si yo necesito hacer un apagado temporal o un reinicio pues lo puedo hacer sin ningún tipo de inconvenientes después de que tenga administración de este tipo de dispositivos entonces aquí dice por ejemplo la pregunta de Juan Carlos el campo priority qué hace qué sucede nosotros ya vimos el tema de presupuesto en el presupuesto entonces nos sirve para calcular si la fuente realmente está en capacidad de alimentar todos esos dispositivos o no digamos que todos los dispositivos que conectamos son AT y que se están consumiendo unos 30 watts y que si yo conecto los 8 dispositivos no va a haber y ellos llegarán para consumir al tiempo esa carga máxima pues no va a haber suficiente presupuesto Power Over Ethernet para todos Micro Team me da la posibilidad de yo decirle qué dispositivos tienen más prioridad de otros así que si me quedo sin watts para alimentar todos los dispositivos es lo que va a hacer es suministrar watts en base a prioridad así que yo tengo de que desde el puerto 1 hacia atrás están las prioridades cuando llegue digamos que digamos que la carga me llega hasta el puerto 6 hasta el puerto 6 van a encender dispositivos los dispositivos 7 y 8 no quedarían encendidos eso solo sucedería si no hay suficiente presupuesto para energizarlos a todos entonces la administración de estos dispositivos pues tiene generalmente lo que tienen las soluciones en MicroTik así que puedo configurar negociación la configuración de POE configuraciones de SFP por Isolation para temas de de PIL and Lean Aggregation para sumar las capacidades entre entre interfaces configuración de forwarding Rapid Spanning Tree estadísticas de consumo errores PIL and IGMP SNMP para también monitoreo controles de acceso entre otros entonces esa es la administración que podemos tener y más que todo la administración recuerden hablamos de POE el POE individual tenemos también el POE administrado a través de Switch pero la administración siempre la vamos a tener desde Switch porque allí es donde yo puedo mover configuraciones modificar voltajes encender apagar reiniciar entre otros no hace parte de la información del contenido que íbamos a ver pero vamos a hablar también entonces de soluciones pueden Microtik y resulta que Microtik tiene unas soluciones que son los Gperl esta solución de los Gperl es una solución de Microtik que está diseñada para ampliar las conexiones de datos a través de UTP o las distancias que podemos utilizar a través de UDP que sucede pues generalmente si usted me lo preguntan a mí si yo necesito ampliar una conexión de datos a más de 100 metros yo me iría con la fibra óptica digamos que hoy en día la fibra óptica tiene precios muy asequibles y si si me preguntan pues cuál prefiero pues hoy en día los precios no es una excusa y utilizarlos tampoco yo no necesito ya sí o sí tener una funcionadora para poder instalar fibra óptica se puede manejar a través de conectores y y funciona bastante bien para los que necesitan sí o sí una conexión UTP porque no hay de otra esta va a ser una muy buena opción Microtik también tiene lo que son los switch poder reverso en Microtik también hay soluciones switch poder reverso hay modelos de 15 puertos como también modelos de 23 puertos y pues el modelo outdoor como el que vimos aquí pues que es para energizar otros dispositivos pero el modelo poder reverso son los poder reverso son los que tienen los puertos azules estos puertos azules pues se utilizan para alimentar el switch esta solución se usa en conjunto con el GP digamos que si yo tengo la opción de alimentar digamos que yo trabajo con radioenlaces y un edificio me dice que necesitan internet y la única forma de llegar es con radioenlace yo puedo llegar a este switch este switch me genera una salida pod out o sea que en esta conexión conecto la antena entonces aquí pongo la antena del radioenlace y esta caja yo no necesito energizarla aquí tiene una conexión DC pero no necesito energizarla sí o sí de aquí puedo a través de los clientes que los clientes me envíen una una inyección POE a este switch entonces los clientes le envían POE yo pongo un POE en la instalación de los clientes del edificio y con que solamente un cliente esté encendido este switch se enciende y me va a encender el radioenlace así que la única forma de que este switch se apague es que todos los clientes tengan su dispositivo apagado que generalmente para que 15 clientes se desconecten al tiempo pues va a ser muy raro y si todos se desconectaron pues nadie está utilizando el servicio así que cuando el primero conecte la vuelve a encender y va a volver a tener su conectividad a través del radioenlace entonces esta solución depo de reverso outdoor que tiene Microtech está pensada para ese tipo de solución si el edificio tiene cableados muy largos entonces voy a utilizar los Gperf que son para ampliar la conectividad a través de el cable UTP estos Gperf vienen también para la opción de que lo podamos anclar en pared así que con este accesorio que viene incluido en el producto lo podemos anclar a la pared él se encarga de agarrarlo y esto físicamente pues es una unión Ethernet aquí vemos de que tenemos la entrada y la salida pero su función no es únicamente ser unión ¿qué sucede? que si nosotros necesitamos ampliar una conexión Ethernet entonces lo que hacemos es suministrar por POE por este lado ese POE enciende el dispositivo va a permitir ampliar esa conexión así que si hasta aquí me llegan los 100 metros yo conecto este dispositivo esto tiene que estar recibiendo POE él se enciende amplifica la señal y me permite alcanzar más metros este asesorio también viene con perdón este dispositivo viene con un asesorio o se vende por separado perdón este asesorio IP67 si usted necesita hacer una conexión en exteriores entonces utilice este asesorio adicional para que este elemento quede protegido y pues no vaya a llegar humedad a la parte interna que nos vaya a sulfatar o generar un corto eléctrico este asesorio también viene con elementos para ya sea anclar en pared o amarrar en mástil ahora como utilizamos el JIPER digamos que necesitamos ampliar nuestra conexión de Ethernet recuerden que si tienen la posibilidad de hacerlo con fibra lo pueden utilizar con fibra entonces que hago si yo necesito ampliar por ejemplo a más de 100 metros lo puedo hacer ya sea conectando un JIPER pero ese JIPER lo tengo que alimentar ya sea desde un pod de 24 voltios va a ser más que suficiente para ampliar hasta 200 metros si necesito más de 200 metros entonces voy a necesitar varios entonces voy a colocar entonces 1 2 3 4 pueden ser de 24 perdón hasta 1 2 3 se puede alimentar con 24 voltios si necesito llegar a 300 metros debo de utilizar fuente de 48 voltios entonces según la cantidad de metros que necesite amplificar entonces voy a necesitar cantidad de JIPERF y según el POE que utilice pues me va a permitir extender a una distancia por ejemplo las distancias más largas se pueden ampliar con POE de 57 voltios entonces hasta 24 podría manejar entonces JIPERF instalándolo a la mitad y utilizando fuentes de 24 con 48 podría llegar hasta los 400 metros entonces ¿cómo se utiliza el JIPERF? aquí hay otra pregunta perdón aquí me salió otra pregunta Nelson Angulo para las conexiones POE reverso debemos utilizar COBRE 100% para los clientes recuerden que la conexión de COBRE 100% el cable UTP con POE 100% cobre es lo recomendable para no tener la menor cantidad de pérdida posible así que ¿qué sucede? si ustedes no utilizan cable 100% cobre en los dispositivos posiblemente si el cable es muy largo no le va a llegar la suficiente carga necesaria para que funcionen adecuadamente y van a tener inconvenientes entonces siempre que ustedes utilicen POE ya sea POE para energizar dispositivos o POE reverso en donde los clientes alimentan los switches la conexión idealmente debe de ser 100% COBRE ¿por qué digo idealmente? porque muchos llegan y entonces hacen su conexión con aleación de aluminio y ven que les funciona y dicen no Miguel no sabe lo que dice porque probé con aleación de aluminio y si me funcionó no estoy diciendo que no funcione sino que si usted hace la comparación en cableados muy largos 40 metros 50 metros se va a dar cuenta de que con el cable 100% COBRE todo funciona normalmente pero con el cable de aleación o no se le enciende o si enciende funciona a medias ¿listo? entonces el tema de utilizar cable 100% COBRE es lo más recomendable para que todo funcione perfectamente entonces aquí tenemos ejemplos de GPERF si vamos a ampliar a 150 metros con solamente poner un GPERF en uno de los lados por ejemplo con un POE de 24 voltios ya extendemos a perdón aquí está la conexión normal conexión normal generamos entonces 100 metros si nosotros ponemos el POE inyector así que estamos suministrando POE y en la mitad colocamos un GPERF estamos extendiendo por ejemplo a 150 metros si aquí queremos extender por ejemplo bueno aquí esperen más bien le coloco aquí porque estos números aquí me están esto aquí tenemos 200 metros aquí tenemos 100 entonces aquí está sin GPERF aquí solamente está el POE aquí tenemos un GPERF en la mitad entonces tenemos 100 metros por este lado y 100 por este otro listo en este lado entonces aquí tenemos 100 aquí tenemos 100 y aquí tenemos 100 entonces si colocamos dos GPERF estamos entonces en este caso extendiendo hasta los 300 metros y aquí por ejemplo se colocan por ejemplo 7 estaremos hablando de que aquí estamos generando entonces una conexión de hasta 700 metros pero recuerden que para los 700 ya es ideal de que se utilice un POE de 57 voltios entonces este es el concepto GPERF entonces con estas soluciones de POE reverso por ejemplo podemos alimentar con antenas recibimos una conexión de una antena podemos alimentar clientes eso sí el router del cliente debe de ser POE OUT para energizar la caja si los cableados son muy largos podemos ampliar la conexión con GPERF en caso de que sea un edificio muy alto y también y la conexión con UTP pues no se pueda si tienen la solución de fibra trabajan con fibra si no esta es una posibilidad adicionalmente estas cajas cuentan con conexión de fibra así que también puedo hacer las conexiones las conexiones en serie o las redes metro en donde una caja alimenta a la otra y por la siguiente ranura pues sigo mi continuidad para la siguiente esa ranura son SFP así que los SFP pues los deben de adquirir por separado para modelos que necesitan POE para alimentar dispositivos entonces podemos utilizar NetPower este ya es un switch para alimentar el a otros dispositivos entonces podemos hacer circuitos de cámaras IP en donde si no se puede trabajar con fibra podemos entonces hacerlo con POE y podemos usar los GPERF pues para extender un poco más el tema de cableado superando los 100 metros también redes metro con wifi y y que todo es 100% UTP entonces también los GPERF en caso de que el modelo no cuente pues para entrar fibra y salir nuevamente también se han utilizado en algunos escenarios este tipo de conexión así que bueno ese pues ahí finalizamos los bonus con GPERF eso ha sido todo por hoy si tienen dudas o inquietudes este sería el momento antes de cerrar así que voy a dar un tiempo para los que tengan preguntas las puedan dejar aquí en este medio y si no hay preguntas entonces damos por finalizado recuerden que la evaluación se les estará enviando el día de mañana para que en el transcurso de esta semana pues lo puedan resolver también se les estará enviando la la presentación para que lo puedan ir repasando es así las envío hoy así que si no hay más preguntas aquí bueno hay bastantes muchas gracias a ustedes por el tiempo que han dedicado para acompañarnos en este día pero que toda la información les sea muy útil para sus soluciones y sus proyectos entonces veo que todo ha sido muy claro así que no siendo más me despido así que recuerden mi nombre es Miguel Paz especialista de productos de Microtik con Microtik SAS y no siendo más entonces damos por finalizado y nos estaremos viendo en un próximo seminario o curso 3 2 2 3 2 3 3